¡Adiós chicos! ¡Have a good day! ¡Adiós! Hoy es martes 25 de septiembre No puedo creer que ya casi se va a terminar este mes Perdonen por mi carita sin maquillaje Pero así soy yo, yo casi no me pongo maquillaje Y las veces que me pongo maquillaje es porque tengo que hacer algo importante O porque me siento como ponerme maquillaje Pero yo casi no me pongo maquillaje Así paso casi todas las semanas sin maquillaje Pero sí, aquí estoy esperando que venga la barba Porque se bajó a dejar a las niñas Es muy diferente que él venga, casi nunca viene él a dejar a las niñas Siempre soy yo la responsable de llevarlas, de recogerlas, de alistarlas Entonces hoy como ya él, porque él trabaja de noche Y como él está llegando a la casa a las 6 y media de la mañana Como que se queda despierto Y me dice, yo las llevo, pero ahorita tenemos que ir a la tienda A comprar unas cosas que ya se nos acabaron Entonces por eso vine yo y Matillitas Y Matías hoy está de mesecitos Está cumpliendo 4 meses ¡Woo! Matías ¿Estás 4 meses? ¿Estás 4 meses, hijo? ¡Yeah! Ya se está poniendo bien grande Ya le gusta Siempre se está riendo Pero todavía es bien llorón Siempre llora Siempre quiere que lo tenga cargado Siempre está llorando Siempre quiere comer ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ya está hablando un poquito más Pero sí, ya se está poniendo grandecito Ya le empecé a dar un poquito de cereal Porque este niño come, come mucho Come cada 2 horas Y eso que él está en fórmula Siempre come a cada 2 horas Es como que le estuviera dando pecho Pero no Pero sí, quería venir aquí a saludarlos Si ustedes no saben quién somos nosotros Nosotros somos la familia Spanglish O como nos conocemos aquí en YouTube Como Hoy Spanglish Y si no se han suscribido Suscríbanse No se olviden de pucharle el botoncito rojo Para que formen parte de la familia Spanglish Y la familia Spanglish Siga, 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 siga creciendo Así con dificultades que tiene de crecer Pero aquí estoy dándole fuerte Porque esa es una de mis pasiones De hacer YouTube Entonces sí No se olviden de suscribirse Para que sean parte de la familia Spanglish También no se olviden de activar la campanita Para que les manden notificaciones Cuando nosotros pongamos un video en este canal Y también no se olviden de regalarnos un like Es gratis No le cobramos nada No nos dan nada a nosotros Pero sí, regálenos un like Para que yo sepa que estoy haciendo un buen trabajo Aquí en YouTube Entonces sí Sigamos con este día A ver si les grabo Cuando vaya al súper O al grocery store O al mercado Como quieran Ustedes le dicen así Pero sí Let's go To The grocery store Pero primero Tenemos que esperar que venga la barba Ok Bye ¿Qué estás haciendo? Mira qué guapo mi niño Mira anda con un suetercito Que le compró mi mamá En Hawaii Mejor Ross que yo he ido En toda mi vida Está en Honolulu Hawaii Oh my God Esa Ross estaba Perfect ¿Verdad que sí Matías? Que estaba Perfect Esa Ross Entonces le compró el suetercito Y le puse estos pantaloncitos Y miren qué guapos los zapatitos Estos Mockinson's Están super cute I love them He's so cute Are you cute? Are you cute bugs? ¿Estás guapo? Dile que sí Dile Hola chicas Yo soy Matías Y yo estoy guapo Ay que serio Ay que serio Familia Spanglish Se van a enojar conmigo Pero acabo de llegar a mi casa Y se me olvidó grabar en la tienda Cuando estaba comprando mis groceries Se me olvidó grabar Pero les voy a compartir Un mini haul de lo que compré En la tienda No fue muchas cosas Solo eran cosas que ocupábamos Entonces voy a compartir con ustedes Lo que compré Ok So aquí está Un poquito de lo que compramos Eso fue lo que compramos esta vez Cuando fuimos a la tienda Lo primero A las niñas les gusta mucho este jugo Es de la marca de Arizona Y es el mucho mango Nos gusta comprarle este Yo sé que no es tan bueno Estar tomando mucho jugo Pero a ellas les gusta Entonces le compramos dos de estos Porque toma bien mucho Después a Matías le faltaba agua Para su fórmula Compré otra Porque siempre me gustó tener una de backup Después compramos esta De la Great Value Es Graduated No Calories Stevia Porque como les dije en el video Empecé a hacer El cambio de vida Para Keto Y ahí voy poquito a poquito Entonces estoy empezando con cositas You know Chiquititas Entonces voy a empezar a usar esta Como para el café O para hacer pan Y todo eso Entonces compramos una de esas Compré estos Hot Dogs Oscar Mayer Oscar Mayer Hardwood Smoked Smokies Y estos Porque en la dieta de Keto Uno puede comer Es Comer mucha carne Mucho pollo Todo eso No pueden comer pan Ni fruta Ni muchas azucar Entonces compré estos Para probarlos Porque estos Tienen Let me see Tienen Una One gram Of carbs And then Less than One gram Of sugar So these are Tan buenos Para Comerlos En esta dieta De Keto O este lifestyle De Keto So Compré estos Después compré Un chorizo Para hacerlos con huevo Este es de la marca El mexicano Beef chorizo Compré esta Spice De Cream of Tartar Para Quiero probar Hacer una receta De pan Para Que es Keto friendly Entonces voy a Tratar de hacerlo Ojalá me salga Porque me hace falta Mi pan Entonces voy a Ocupo este Compré Unas bolsitas De Ziplocs Para las snacks De las niñas Porque Ese me han acabado Entonces compré Estas Compré Estas Waters Son de la marca Clear American Estas me gustan mucho Cuando están heladas Yo estoy bien malas Para tomar Como soda de dieta Porque le siento El sabor A la dieta Al azúcar De dieta Entonces Estas me gustan Heladas Y solo con comida Así solitas No me las puedo tomar Porque le siento El sabor A dieta Entonces voy a Es que ando buscando Algo para Tomar Que sea Keto friendly Porque A mi me encanta La soda Y no puedo tomar Cokes Entonces compré Estas Compré Este Heavy Whipping Cream También de la marca Great Value Para el café Porque esto Le echan al café Compré Ground Cumin Para Spices Para la comida Una leche Para las niñas Platos Disposable Again Ok Disposable Plates Y después compré Estas La barba Agarró Estas dos aguas Y me faltaba Softener Para la ropa Y ya Eso fue todo Que lo compré Que compré En mi trip A El grocery store So hay que seguir Con el día Porque Allá está esa niña Haciendo su homeschool Y me está llamando Que le ayude Ok Se le tengo que ir a ayudar Hola familia Aquí ando Todavía Vine a recoger A Isla Ahorita va a salir Ya a las once y media Estoy esperando Me gusta venir Un poquito tempranito Porque Porque se acumulan Todos los papás Cuando Abren la puerta La maestra Cuando abre la puerta Como Isa Todavía está en el pre-k No los dejan Que se salgan Solos Entonces Todos los papás Como que se Ponen todos ahí Y no dejan Que los niños Salgan Entonces Tengo que esperar Pero Me gusta Esperarme un ratito Para que salgan Uno de los papás Con sus niños Y después Yo voy Y saco a la isla Pero aquí estoy Esperando Pero sí ¿Cómo están? Déjenme saber En los comentarios ¿Cómo están? ¿Cómo les va En su martes? Y les digo Les voy a contar Una historia De ahora adelante Me van a ver bien Muchos con un chongo Así Casi no me voy A poner mi pelo Para abajo No me lo voy A estirar Porque Mi cabello Se me está Cayendo Y se me está Cayendo Mucho Nunca Nunca se me ha Caído Tanto Con todos Mis Nacimientos De mis niños Como postpartum Nunca se me ha Caído el pelo Tanto Se me cae Como Mechas Bien muchas Y no me gusta Andarlo Para abajo Porque como estoy En la cocina Cocinando Y todo eso El pelo Se me cae Y no quiero Que caiga En la comida O no quiero Que le caiga Matías Y lo tenga En sus manos Entonces así Me van a ver Con mi pelo Y yo odio Andar con mi pelo Para arriba Me gusta Tener mi pelo Para abajo Pero ya ¿A ustedes Le ha pasado eso? Déjenme saber Qué hacen Cuánto les duró Porque estaba buscando En la internet Y dice Que dura De De seis meses A un año Que se cae El cabello Yo no quiero Quedar pelona Entonces Si a ustedes Le ha pasado Con sus partos De sus niños Déjenme saber Qué hacen Hasta en mi cadena Se me pega El pelo Se queda pegado Ahí Está bien I don't know Estoy bien frustrada No sé qué hacer Cuando me baño Se me cae El pelo Bien mucho Es parte De tener un bebé Pero sí Vamos a ir A recoger A la isla Y ahorita Les grabo ¿Ok? ¿Qué? Los silly kids Dile hola amigos Hola amigos Mami ¿Cómo te fue en la escuela? Mi familia ¿Cómo te puede ir conmigo? ¿Dónde? Y mami Hay como Tienes mucho dinero Sí Tienes mucho No sé cuánto dinero Pero creo que Es dinero ¿Es dinero? Sí Sí Es dinero Mira la isla Está adicta Esas monas Todo lo que tiene Son esas monas ¿Quién tiene niñas Si está adicta A las LOLs? Estoy tratando De hacer Tortillas Keto Y no sé Cómo me están saliendo Miren Esta es una Que hice Pero no sé Si me saludaron Ya las vieron Aquí tengo El pollo Ya cortado Y Matías Se me acaba De levantar Pero solo me falta Echarle sal Pimienta Y voy a ponerle Bell Papers Y voy a hacer Como fajitas Pero estoy tratando De hacerlas Y no sé Si funciona Vamos a ver Tengo todo cortado Para las fajitas Aquí estoy haciendo Mis tortitas De Keto Yo creo que Me están saliendo Bien La barba probó Y dice que están Bien Entonces Miren Tengo aquí Adivinencia ¡Hola! Ya te levantaste Y está viendo Tu mamá Cocinar No ¿Verdad que sí? Diles Yes Y ahí está Esa ahí Stop Diles Hola ¿Ya acabaste Con la escuela? No I need my history I'm done Oh Ok Isla ¿Qué estás haciendo? No No What are you doing Isla? No No I'm playing Why are you wearing that? I don't want to Let me see Let me see Déjame ver ¿Quién eres? A panda. ¡Ay, qué bonita es a panda! Miren a Matías. La hermana. I have messy hair. She has homeschool hair. Y aquí está la bien estudiosa. ¿Crees que soy inteligente? ¿Qué es lo que? I have my multiplication chart. Siempre que llegue a la casa, se pone a hacer la tarea. ¡Buen trabajo, Adriana! ¡Buen trabajo! Aquí estamos sentados esperando que se levante la barba. Pero no se levante. Yo creo que no se va a levantar este hombrecito. Pero sí, les acabo de tomar las fotos de Matías de sus cuatro meses porque hoy cumple cuatro meses. Y le acabo de tomar sus fotitos. Por eso está el osito aquí porque siempre cada mes le tomo una foto con su oso que le regaló mi mamá. Porque quiero que se vea cada mes cómo va creciendo y cómo él va a crecer y va a crecer más grande que el peluche. Pero sí, aquí estoy en la casa con todos mis niños. Mi grandota y las otras. Pero sí, vamos a ver cuando comemos a ver cómo me salieron mis tortillas de Keto. Si ustedes quieren ver cómo las hago, todavía tengo que practicar un poquito más. Pero puedo compartir con ustedes la receta porque yo acabo de empezar esto de Keto como hace una... casi una semana llevo. Y si quieren saber un poquito más o están interesados en este estilo de vida, déjenme saber. yo les comparto. Pero sí, miren cómo me está remedando esa allá atrás. Ok, bye. I love you. Ok. Ahorita les voy a enseñar cómo me quedó mi comida. Y si no les enseño, gracias por ver este video. 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 Gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like y compartan. ¿Verdad, Kylie? ¿Qué quieres que ellos haga? ¿Qué quieres que yo haga? Give us a thousand a thousand likes. No, 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 no. Um, two thousand likes. No, give us a hundred and one. Yeah. So, let's keep it real. No, give us a hundred and one. That's okay. I want to watch TV. Pero sí. Gracias por ver. Oh, and here's another vacation. Oh. Pégenle a la notific... a la campanita de notificacion para que les manden notific... para que los dejes a ver cuando nosotros pongamos un vídeo en este canal verdad a ti Gracias por ver este vídeo y nos miramos para el próximo blog